Miguel Félix Pujols, administrador del cementerio nuevo en esta ciudad, reaccionó ante la denuncia de descuido de ese campo santo, afirmando que en su gestión no han parado la limpieza y que la eliminación de hierbas es un proceso que amerita tiempo. Mira, algunas veces hubo una oír las dos palabras. Ellos, en tiempo pasado, aquí firmaron alguna parte del cementerio donde la maleza está específicamente alta, porque tenemos que reconocerlo. Pero esa maleza que enfocaron ya ha sido quemada el viernes anterior y es un proceso para que se queme, para que haga el efecto del producto. Solamente enfocaron la parte que había la maleza, precisamente como te digo, desde el viernes estaba quemada. Pero la mayoría de las partes del cementerio se está trabajando mancomunadamente porque el cementerio es bastante grande y empezamos en un sitio a hacer un trabajo y terminar el cementerio se nos lleva 15 días. Quiero decir que cuando una persona va a enfocar la última parte que no está trabajada la va a encontrar sucia. Pero para el Día de la Madre, precisamente, nadie dijo que el cementerio estaba sucio porque estaba limpio el cementerio. Y en menos de un mes, oye, en menos de un mes, ya como firmaron se puede dar cuenta cómo crece la maleza en este campo santo. NTN, IDALMIS, Arias.